Otro muerto Otro muerto, pero no es sin ton ni son De momento se acabó la discusión Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlar, mirar de las estrellas Que con indiferencia voy me devolver No, 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 no Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al fin andar Sin pensamiento Naranjo en flor Paciencia La vida es así Quisimos juntarnos por puro egoísmo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!